Colombia sacaba en promedio 18 patentes al año, y Anway sacaba más o menos unas 20, 22 patentes al año, o sea, quiere decir que Anway como empresa es más potente que Colombia entera, uniendo ingenierías, medicinas, todas las carreras. Y a la vez tengo absolutamente claro la importancia de ser una emprendedora, porque uno no puede depender o tener todos los huevos en la misma canasta. Hace muchos años, ya hace casi 20, 18 años, que nosotros entendimos esto gracias a una, digamos, situación de salud que tuvo Sergio, mi esposo, que yo no entendía. Pero como Dios es perfecto, todo lo que pasó en ese momento sirvió para que ambos entendiéramos que nosotros teníamos que diversificar los ingresos. No importa que usted tenga un superpuesto, el día que usted no tenga ese trabajo, ¿usted cuánto tiempo podría sobrevivir sin ese empleo? Eso lo tenemos en esta casa supremamente claro, y por eso es tan importante para nosotros ser emprendedores y hacer esta vida del emprendimiento, hacerlo de una forma muy profesional. Correcto, perfecto, me queda linda. Ahora vamos a ondear un poquito en ese tema supremamente importante, por supuesto. Y cuéntanos, bueno, primero tú estudias medicina, empiezas a estudiar medicina. ¿Qué te hace clic para estudiar medicina? ¿Por qué optas por esa carrera? Bueno, esa pregunta está muy buena a mí. Yo desde que estaba en el colegio me gustaba mucho hacer como obras sociales, ir a colegios, iba en el colegio desde que estaba como en octavo semestre, abrigadas en el Chocó. Yo estudié en el colegio Calasán Femenino, y ese es un colegio, pues, escolapio de monjas, pero no nos enseñaron tanto a rezar, sino a hacer muchas obras. Y yo creo que eso a mí me marcó profundamente, porque los escolapios, pues, son pedagogos. Entonces, digo que ahí tengo algo muy importante en mi vida, al ser profesora, pero también el tener ese servicio a la comunidad. Entonces, cuando yo llego en el grado 11, yo quería ser monja, o que en ese momento me presenté a la universidad a tres carreras muy diferentes. Me presenté a derecho, a medicina y a bacteriología, y pasé a las tres. Pero entonces, al pasar a una universidad pública, a la Universidad de Antioquia, pues, como que me tocó hacer un clic y decir, bueno, un alto en el camino, vamos a empezar ese primer semestre ahí. Y, bueno, y la vida era diciendo qué camino, pues, ir cogiendo. Entonces, cuando empecé a estudiar medicina, pues, obviamente que encontré, pues, que sí es una carrera de mucho servicio, mucho servicio. Entonces, sentí que me llenaba el corazón totalmente. Ya mientras estaba en la carrera, entonces ya en sexto semestre conocí a Sergio. Ya. Bien, si estabas, digamos, encaminada más hacia el servicio, hacia la docencia, la educación, ¿qué te inclinó o qué te llamó a inclinarte mejor por la investigación en un principio? Bueno, me faltó de pronto contar algo que es importante en la vida. Mis papás tienen, toda la vida tuvieron una microempresa de ropa interior. Y eso es importante porque mientras yo estaba en el colegio, yo nunca fui peleada con las ventas. O sea, yo en el colegio, Mauricio, vendía tangas, tanguitas, calzones, ciclistas. Y eso es como algo muy común aquí para los antioqueños, que se vende como mucha cosa. Eso fue importante porque también yo nunca estuve como bloqueada con eso. A mí siempre me gustaba tener una buena calidad de vida, pero ser una persona muy serviciada. Esas dos cosas me gustaban mucho. ¿Cómo me inclino por la investigación? Me inclino por la investigación porque cuando llegó el cuarto semestre, llegué a un laboratorio donde se ve una enfermedad que es muy común en nuestro país que se llama la malaria o paludismo. Y esa enfermedad se da mucho en la zona del Urabá, del Chucó o en la selva, también en el Amazonas, en la Orinoquía. Entonces una profesora me mandó a hacer a Turbo una rotación. Y ya ahí yo me enamoré de las enfermedades tropicales. Entonces me encanta la malaria, el dengue, o sea, todo lo que sea tropical. Y por esa razón era que yo me iba tanto al Chucó, a Quibdó, a la Italia, a San José del Parmar, al Urabá, porque empecé vinculada gracias a esa profesora. Ella me empezó a enamorar y entonces entré a un grupo de investigación muy importante en la Universidad de Antioquia, pues desde que estaba muy pequeña, cuarto semestre, y ahí me empecé a formar. Así que cuando yo llegué al último año de la medicina, que es un año que se llama el internado, el semestre 12 y 13, yo conseguí un permiso especial en la Universidad de Antioquia. Era muy difícil en ese momento y me permitieran hacer seis meses en investigación. Eso no era normal para un médico, porque los médicos pues siempre vamos a un pueblo, un mes, dos meses, bueno, nos van rotando por todas partes, pero pues yo quería tener seis meses en investigación. Entonces hice mis seis meses en investigación con el grupo malaria y ya después terminé de hacer las rotaciones normales porque me iba a tocar hacer un rural normal, como en realidad me tocó, entonces tenía que responder por obstetricia, cirugía, bueno, las especialidades básicas. Pero eso me hizo como muy guerrera, guerrera en investigación, en profesora, en atender a la gente. Me encantan las brigadas, siendo decana sigo en brigadas, todo eso me encanta. Muy bien. A ver, vos estabas muy, digamos, muy metida en tu tema, en la medicina, en la docencia, y en la investigación, esto del fondo editorial y tal, y sabemos que mientras tú estabas en ese, en ese trasegar de la medicina, tu esposo, que nos lo contó hace rato en este mismo live, hace más de un año, le presentan el negocio de Anway, él lo ve, lo comienza a desarrollar y tú en un comienzo pues le hiciste bullying y no creías en eso y como lo criticabas y lo cuestionabas y lo acosabas y lo arrinconabas. ¿Y qué te hizo click para luego tú también verlo? Cuéntanos ya en tu versión, ¿cómo fue que lo viste? Dijiste, no, esto hay que hacerlo y tengo que apoyar a mi esposo y más bien le pido perdón por tanto burlito. Bueno, mire, en esa época de la vida éramos dos médicos profesionales, bien estudiaditos y el dinero no nos alcanzaba, Mauricio, no sabíamos manejar el dinero. Yo veía a mis papás que no habían estudiado tanto, que tenían dos carreras técnicas, pero que tenían una microempresa y que tenían una calidad de vida súper buena, que viajaban, que comían, que vivían bien, tenían una finca, no la pasábamos allá y Sergio y yo vivíamos pero arrastrados, sin cinco, o sea, no nos quedaba el dinero, no sabíamos manejar bien el dinero. Entonces ahí yo empecé a ver una diferencia grande. Ahora, cuando Sergio tiene su situación de la salud, pues yo sí quería que emprendiéramos algo y de hecho emprendimos unas locuras absurdas, unas manillas, perdimos plata haciendo otras cosas, queríamos comprar un taxi, cambiar el carrito que teníamos por un taxi, pero es que no teníamos visión. Entonces cuando Sergio lo invitan al negocio y él acepta porque él lo vive una vez, pues yo me imaginé que íbamos a empezar un negocio, pero como cualquier otro negocio, una farmacia, algo que fuera más con nosotros como médicos, no que Sergio llegara a la idea que había entrado, porque Sergio, créanme que literalmente entró como loco diciendo, entré a un negocio, Lina, y nos vamos a volver millonarios. Entonces yo pensé, no, este se enloqueció, ¿este qué le pasó? Estábamos en un momento de una crisis fuerte, habíamos comprado un apartamento en un barrio muy bueno en Medellín, en el poblado, pero resulta que la empresa que nos prestó el dinero se equivocaron, Mauricio, haciéndonos el cálculo de la cuota, y si por ejemplo la cuota en esa época iba a ser un millón, cuando nos pasamos al apartamento, empezó a llegar un millón ochocientos mil pesos, el cual era ochocientos mil pesos. Y entonces eso se unió a que Sergio trabajaba en tres partes diferentes, pero él era en dos prestaciones de servicios, solamente en uno era vinculado, lo incapacitan seis meses, o sea que los ingresos se nos fueron a cero, porque donde era prestación de servicios, si usted no factura, no gana. Cobra. Y cuando tú eres vinculado, sesenta y seis por ciento únicamente le pagaban de la incapacidad, y después del día de noventa, eso lo vinimos a entender bien, fue el día noventa y uno, ya no le pagaban sino el cincuenta por ciento del ingreso. Y en ese momento, pues yo estaba en embarazo, había, estaba terminando el embarazo de Felipe, era docente de cátedra, entonces era un momento muy difícil. Entonces, Sergio empezó solo. Eso es verdad, eso que ustedes han escuchado, es verdad, yo lo ataqué, lo humillé, me burlé, le dije doctor Bava de Caracol, doctor Jauncito, doctor, lo que ustedes se pueden imaginar. Pero entonces, ahí viene otro clic, y es que yo estoy, acabo de tener a Felipe, a los 20 días de que yo tuve a Felipe, porque yo no tuve licencia de maternidad con ninguno de los dos hijos, tenía una licencia urgente que me vincularan, entonces el decano me contrata y me vincula, y yo a los 20 días tuve que empezar a trabajar. Cuando yo empiezo a trabajar, yo voy a un congreso de medicina interna, y en ese congreso, escuché un médico internista muy importante de esta ciudad, que estaba hablando de los ácidos omega-3. Y cuando yo estaba sentada ya en la última sillita, el auditorio estaba atrás, porque acuérdense que estaba recién parida, la leche, todo me hacía así. Y entonces, yo estoy allá escuchando a ese doctor que dice, y los ácidos omega-3 son muy importantes para trabajar las personas que tienen los triglicéridos altos que ya no responden a los medicamentos tradicionales. Entonces, Mauricio, yo en ese momento sentí como un frío en todo el cuerpo y pensé, Dios mío, esa es la baba de caracol que vende Sergio. Realmente eso fue lo que yo pensé en ese momento, pero me fui para la casa, y esa noche me acuerdo que entré a la base de datos más importante que usamos nosotros los médicos, o sea, PubMed se llama, y entonces hice un cruce. Y yo, a ver, yo voy a poner ácidos omega-3 en inglés, a ver yo qué encuentro. Y cuando yo hice ese primer cruce, yo creo que yo encontré más de 50.000 artículos. Y ese día yo pensé, Dios mío, qué ignorante. O sea, lo que pasa es que yo no tengo ni idea de eso que están hablando. Entonces, ahí yo tuve un clic muy importante. Claro, porque te empezaste a dar cuenta de que los productos que estaba representando Checho no eran ningunos brebajes de reputación dudosa, ni hechos pollerbateros, ¿no? Sino que eran productos de calidad excelsa, certificados, de origen orgánico, supremamente útiles para la salud. Y por ahí, te empezó a hacer clic, fue más por el lado, digamos, por el lado médico, por el lado de tu profesión. Claro, y saben que me hizo clic, que yo sé que soy rara en ese sentido, y es que a mí sí me hicieron clic los productos. O sea, yo ahí, pues yo no entendía nada de leer algo, yo no entendía nada de eso, pero yo empecé a hacer clic con los productos. Entonces, miren, aquí tengo algo que les quiero compartir, porque es que esta es una historia muy linda. Y miren, la traigo aquí a la mano para poderles compartir. Este es un segundo clic que yo tuve muy importante. Este es un producto, Mauricio, que seguramente tú lo conoces. Aristri es una de las mejores marcas a nivel mundial, una de las marcas que nosotros distribuimos. Y este producto es muy importante para mí porque en esa época, ya no está acá en Colombia, está en Estados Unidos, resulta que este producto trae 14 frasquitos. ¿El suero facial intensivo? Claro, esto es el suero facial intensivo. Miren, yo cómo guardo esto con tanto recuerdo y con tanto amor. Esto tiene, ven, ese es el primer frasquito, miren. Y yo lo guardo con mucho recuerdo y mucho amor porque este suero que dura 14 noches, Sergio me lleva engañada, engañada, a una asesoría de belleza. Acuérdense que yo había acabado de tener bebé, yo era científica en ese momento, no me maquillaba, no me interesaba nada de la belleza, nada de eso. Y Sergio me llevó engañada. Me dijo, tranquila, yo te tengo el bebé y la niña y usted siéntese ahí. Entonces a mí me llevaron como donde mis abuelos auspiciadores en el negocio, a una casa y había por ahí unas 15 mujeres. Ese día es inolvidable porque ese día maté las 14 mujeres que habían ahí, incluyendo a mi auspiciadora y a mi abuela. ¿Por qué? Porque al final, después de que ponen todo eso, a mí me preguntaron, bueno, doctora Lina, ¿y usted qué piensa de eso? Entonces yo le respondí, no, pues sí esas cremas humectan, pero ¿eso qué va a quitar las arrugas? Yo no creo que eso quite las arrugas. Ahora, acuérdense que yo estudié genética. Entonces lo que yo decía es, explíqueme molecularmente, ¿qué hace eso para que me quite una línea de expresión? Y entonces fue muy duro porque prácticamente yo dije, ante todo el mundo, yo no creo en nada de eso, pues el bloqueador es importante, pero el abuelo de nosotros auspiciador en el negocio era un médico y él me dice, pues bueno, mire el tan inteligente. Él me dijo, bueno Lina, ¿usted cómo es tan estudiosita? Y entonces fue y me trajo esto y me dijo, mira, este producto es el suero facial intensivo, pues dura 14 noches, es muy potente. Ay, pero como eso tiene es pura genética, nosotros no lo entendemos. Estudiésele usted y antes nos lo explica. Mire lo que ellos... Te dieron importancia. Sí, me dieron importancia y me mandaron a estudiar, que era lo que a mí me gustaba. Claro, y es lo que pretendía él para que tú te dieras cuenta por ti misma de la calidad y del poder de todo. Y yo creo que eso es muy importante con las personas del área de la salud. No tanto no decirles, sino vaya, busque, investigue donde quiera, para que les pase como a mí cuando yo veo y cuando ustedes entran a hacer una búsqueda, es increíble. O sea, hay médicos, Mauricio, que ajo... Y le dicen, ¿cómo que usted trata la hipertensión con el ajo? Es que el ajo es un fitoterapéutico. Es un único producto que nosotros tenemos, que es medicamento, pero de venta libre, donde todos nosotros lo podemos recomendar. Ahora, hay un metanálisis hermoso del año pasado. Eso es lindo para mostrarle a todos los médicos para que uno sienta lo que yo sentí en ese momento. Uy, qué ignorante soy, no tengo ni idea de nada. Pero yo le muestro estadísticamente la significancia de esto en qué sirve, en qué sirve, en qué sirve, qué mejora el perfil. Bueno, hay mucha información. Entonces, yo me fui a estudiar esa noche, como me pasó con el omega-3. Y casi que amanecí hasta las 5 de la mañana, derecho. Encontré todo lo que esto tiene. Una enzima, que me encantaría, puedo me poner eso todos los días de la vida. Y entonces, yo encontré la explicación de qué es lo que eso tiene y trata, trata. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí viene una historia muy linda. Yo le dije a mi mamá, mami, invíteme cuatro amigas suyas, abogadas, porque esto era un producto, es un producto costosito. Entonces, pues hay que buscar personas de buen perfil. Que yo les voy a explicar esto para que ellas estén bien bonitas, son tus amigas y esto es una berraquera, le dije. Y entonces, me llevan las cuatro amigas. Entonces, yo preparé algo muy sencillo en el computador. Les expliqué lo que esto hacía. Y entonces, las cuatro me compraron el suelo. Eso fue un clic muy importante para mí. ¿Por qué? Hasta ese día hice turnos, Mauricio. Nunca jamás en la vida me volví a hacer turnos. Yo pensé, ¿yo qué hago haciendo turnos toda la noche en una clínica, dejando a mis dos hijitos solos? Si yo puedo comercializar, ganar más dinero que en los turnos, y en el día hacer lo que me gusta, porque los turnos eran por necesidad, porque necesitaba más dinero, porque a mí lo que me gusta es ser profesora y trabajar en investigación y todo eso. Pero esa era una necesidad, necesitábamos dinero. Entonces, al mono de mí nos tocaba hacer turnos, todo lo que pudiéramos. Entonces, creo que... En la transacción, digamos, en la comercialización de esos cuatro sueros, ¿recuerdas cuánto fue la utilidad, más o menos, en esa época? Vea, ¿cómo olvidarlo? Ese producto valía 691 mil pesos. Cada uno. Era muy... Hace como unos 18 años. Hace 18 años. Ese producto valía 691 mil pesos, porque acuérdense que en esa época, después es que vino una inversión muy grande en Latinoamérica y los precios bajaron. O sea, que hágale la cuenta, Mauricio. A cálculo del 691 mil por el 43% sobre la inversión que nosotros nos ganamos de la distribución del producto. O sea, es muy buen dinero. Era como casi un millón de pesos de esa época. Claro. O sea, que a pesos de hoy, por lo menos... Era un millón de pesos, claro. Para ganar mucho más que en un tour, ¿no? Entonces, yo ahí aprendí algo que me gusta mucho. Estos eran los, como leemos, muy lindos aquí en Consejo, porque como yo siempre he sido como tan ocupada, a mí me gusta vender lo mejor y lo más top científicamente, digamos. No me importa el precio. No me importa el precio porque es que la persona que tiene la capacidad cuando entiende el beneficio de un producto, lo va a conseguir. Obviamente que tú no puedes llegar a una persona de un estrato 1 con un producto de esos. Hay que estar unido con el planeta Tierra, ¿cierto? Pero hay personas... O sea, tenemos muchos productos para ubicarnos y ubicar a la gente en el rango que cada persona pueda. De pronto en una persona de estrato 1 o 2, de pronto es más pertinente que le mover, enseñarle los productos de aseo de hogar, la crema de dientes, ¿cierto? Bueno, todo eso. Lo que yo quiero que me entiendan es que hay muchos productos y uno lo que tiene que aprender es a perfilar al otro y a leer al otro para que uno le pueda ofrecer al otro el mejor beneficio y también entendiendo las posibilidades del otro. Así es. De hecho, de hecho, Lina, las cuidadoras de mi mamita, por ejemplo, me compran productos, nos compran productos. ¿Por qué? Porque los han probado en la casa de mi mamá o porque se los hemos obsequiado por motivo de su cumpleaños, por ejemplo, y les quedan tan encantadas que después ya nos lo compran, como la crema de manos y cuerpos, un líquido de mano, la crema dental, el enjuague bucal, el desodorante. Y a veces me dicen a mi hijo le encantó ese desodorante, a mi hija le encantó la crema de manos, le encargo dos, don Mauricio. Y son personas que pues que tienen bajos ingresos, sin embargo aprecian ciertos productos y como tú dices, en esa franja son clientes. Uno necesita, hago aquí un paréntesis, mi querida Lina, porque mucha gente sale con esta inquietud, en este modelo de negocio de network marketing, concretamente en el negocio de Amway, no necesitamos, yo siempre digo esto, clientela masiva, la clientela masiva es para los hipermercados. Nosotros necesitamos una clientela cautiva, son 20 clientes, amigos, familiares, colegas, compañeros, a quienes prestamos servicio, los cultivamos y con eso resolvemos de por vida el departamento de facturación de nuestro negocio y además que no necesitamos tampoco que los 20 nos compren de todo. Hay personas que compran solamente lavandería o cuidado cardiovascular o cuidado personal, higiene bucal, etcétera. Bien, cierro el paréntesis. Entonces, mi querida Lina, íbamos en que te hizo clic porque tú en una noche de spa facial te ganaste prácticamente un millón de pesos en esa época, hoy en día serían más o menos como unos 300 dólares y dijiste, pues, pues, no entiendo mucho, pero, pero ganar plata tan rápido si me quedó claro. Exacto. Yo ahí todavía no entendía, o sea, yo ahí veía el dinero con la necesidad urgente de cubrir los 800 mil pesos del apartamento que íbamos a perder. Miren que las mujeres pensamos en la seguridad de una casa, del apartamento, eso para, las mujeres no pensamos en un carro, ni eso piensan ustedes los hombres, a nosotros, a mí me preguntan y yo no tengo ni idea de nada de los carros, pero para nosotros la casa, la seguridad del hogar es muy importante, eso era lo que yo veía en ese momento, pero Sergio no sabía cómo hacer para que el negocio entrara en mi corazón, eso era algo que faltaba, entonces nosotros, sí, trabajamos mucho desde el principio, entramos en el 2005, calificamos platinos en ese mismo año y Sergio pensando qué hacía para enamorarme de negocio, entonces, nosotros teníamos muchas deudas, Mauricio, pero muchas, no sé, por ahí 300 millones de pesos en deudas, entonces, Sergio se le ocurrió la idea de que, de llevarme a Nutralive, él dijo, si yo llevo a Lina a Los Ángeles, a que conozca la casa matriz, entonces, ella se va a enamorar, era el pensamiento de él, y por qué, porque a nosotros los médicos nos visitan de todos los laboratorios, entonces, yo al principio lo que lo veía era como un laboratorio más, un laboratorio que está como bueno y que me ofrece ventajas, pero cómo fidelizar a ese médico a ese laboratorio, había que ir a conocer el corazón de la empresa, entonces, Sergio dice, bueno, pues si debemos 300 millones, qué problema será que vamos 320 para que podamos ir a Los Ángeles, ese Sergio sí es loco, y entonces, me dice, Lina, nos vamos a ir a Los Ángeles, a mí me encanta pasear y viajar, porque recuerden que con mis papás pues siempre nosotros fuimos súper viajeros con mis papás y todo, entonces, a mí como que me hacía falta eso que ya no tenía de haberme casado con usted y haber dejado a mis papás, Sergio dice, no, vamos a Los Ángeles, y yo, vamos a Los Ángeles, y yo, bueno, pero todo lo que debemos, y él dice, no, no, vamos que eso nos va a refrescar y vamos, pero él no me dijo de una que era quien iba a llevar a Nutralive, cuando ya... Ah, no, 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 eso fue sorpresa allá, cuando ya me dices que bueno, tenemos un paseo muy especial mañana, y yo, sí, ¿a dónde? Ah, vamos a ir a Nutralive, y yo, ay, es que somos aquí, el centro de salud óptima, ¿no? El centro de salud óptima, entonces yo, ah, es que eso es aquí, ah, bueno, como habíamos alquilado allá un carro... Ya que estamos aquí, ya pues pasemos. Ya que estamos acá, era que yo tenía un primo que es piloto que vivía en Los Ángeles, entonces por eso es que el paseo no salía barato, porque teníamos a dónde llegar. Bueno, está bien. Entonces, llegamos ahí, y ya Sergio me llevó a la casa matriz, al centro de salud óptima, y ahí, el negocio bajó mi corazón. Quedaste descrestada, en enero del año 2008, y en febrero nos hicimos rubí, cuando llegamos. Nos contaba, Checho, que tenía seco a los científicos, a los investigadores, preguntándoles hasta de qué estaba conformada la última pata de la molécula, del suplemento, yo les preguntaba por qué las cápsulas en esa época de omega eran oscuras, entonces ellos ahora ya mejoraron la tecnología, y por eso las que tenemos en este momento no son oscuras, pero cada cosa, ellos se manejaron muy bien, ese tour dura normalmente dos horas, y creo que nosotros duramos ocho horas, de planta, ahí como auxiliar investigadora. Yo me acuerdo que nos decían, ah, miren, hasta acá podemos llegar, y yo, y por qué allá no, ah, no, porque hay que entrar con pola en los vestidos, y yo, no, no, nosotros somos médicos, y nos sabemos vestir para cirugía, traigan eso, porque yo tengo que ir a ver esa máquina cómo hacen las 5.000 tabletas minutos, o sea, me dieron a todo, y esa gente, o sea, muy queridos, ahora yo, ahora yo pienso y me da como mucha vergüenza, pero ellos, pues se reparten los tours, yo creo que ellos se dieron como cuenta de como la, la avidez que yo tenía como por ese conocimiento, y, y ellos me respondieron hasta la última pregunta, por allá me llevaron a un laboratorio con los científicos, y en mi paisa de English, por allá con, con el doctor Amichandra, con un hindú que había, por ahí nos dimos la primera conversada, y entonces, ahí me explicaron, no, unas cosas espectaculares, mire, de hecho, desde ese primer viaje, tengo esto que nunca me abandona, mire qué tan lindo, esto me lo dieron allá, estos son, los fitonutrientes, parte de los fitonutrientes que trae el doble X, ya, entonces, todos estos, mire, porque es que uno vive una, una tableta, pero uno no sabe lo que hay detrás de cada eso, mire, cada uno de estos es un extracto, por ejemplo, esto es chía, miren qué tan linda está la chía, que está tan de moda, entonces, todos estos extractos, cómo lo separan, cómo condensan todo eso, bueno, diferentes, entonces, esto es como un recuerdo muy lindo que tengo también, de esa, de esa primera experiencia, cuando, cuando fui, fui allá, bueno, y cuando sales del Instituto de Salud Óptima, allá de, en Buenaparque, California, cerca de Los Ángeles, de Nutrilite, bueno, cuál fue, como la gran conclusión de toda esa intensidad tuya, de preguntar, de indagar, de probar, de tocar, dijiste, bueno, definitivamente, esto es qué, 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 qué es trajiste de esencial de allí, de esa visita, que te cambió la perspectiva. Entonces, lo que yo traje de esencial fue, primero, entender toda la parte de las granjas orgánicas, eso es un concepto muy potente, ya después, más adelante, tuve que ir a conocer personalmente la granja de Petacal, para ver que lo que me habían dicho allá, si era verdad, es que Mauricio, así soy yo, y Petacal, ¿Petacal, para los internautas que no conocen, tengo entendido que ese es en Guadalajara? Eso es en Guadalajara, ay, no es lo más lindo que ustedes puedan visitar en la vida, sí, en Guadalajara, sí, bueno, entonces, ahí hablaron mucho de eso, y yo entendí ahí, pues, mucho, primero, que nosotros somos la multimacional, que tenemos las granjas orgánicas más grandes en el planeta Tierra, eso es una realidad, tenemos en varias partes del mundo, en China, en Brasil, en México ahí, y en Washington también, ahí en un estado, ahí tenemos también Lakeview, hay varias. Otra cosa que para mí fue muy importante fue la tratabilidad, esa palabra es muy importante, la trazabilidad, en la calidad y en la pureza. Me explico, Mauricio, a usted le pueden vender una tableta que le digan que eso trae cualquier cosa, pero, como no estamos seguros de en realidad lo que trae esa tableta, entonces, ya ahí se utilizan unas técnicas, digamos, para poder separar y supongamos que tuviéramos una tableta OLX donde en la prueba yo pueda saber, vea, sí, es que trae esto, 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 esto y esto, porque es que, ¿cómo hacen las tabletas? Eso lo compactan, le ponen un poquito del ingrediente activo y ya lo compactan con talcos, entonces usted le puede meter ahí, digamos, mucho cuento, mucho cuento para que me entera. Pueden meter gato por la liebre. Exacto, entonces, para mí era muy importante la pureza al ir a Nútralag y ver que ellos hacían cromatografía de alta afinidad, o sea, como todas esas técnicas para validar la pureza, cuando yo entré y vi que si algo está contaminado paran toda la producción, o sea, el ver toda la cadena que ellos tienen, la cantidad de pruebas que le hacen a los productos para poder asegurarnos que la trazabilidad es correcta, o sea, que eso que están haciendo si trae esos miligramos que dice de vamos a poner del calcio, o sea, asegurar todo eso, eso es muy importante. Otra cosa que es muy importante, la, para mí, la pureza de que no tenga minerales pesados, entonces, ustedes habrán escuchado que aquí en Colombia el río Cauca está muy contaminado de mercurio por la búsqueda del orito hueso, entonces, muchas veces los peces que nosotros comemos de esos ríos, nosotros estamos comiendo los peces contaminados de mercurio, entonces, usted puede tomar, conseguir omegas de otras marcas, pero cómo usted está seguro que ese omega que usted está tomando, que lo ha sacado de peces, no está contaminado, cuando el propio mar está contaminado, y entre más grandes son los peces, traen más contaminación de mercurio, cuando uno empieza a entender esos detalles, que esa es la parte que a mí me encanta de los productos, y entonces yo empiezo a entender que es que el omega nosotros, por eso es de anchoas, caballa, que son peces más pequeñitos, y que son los que en la cadena traen menos contaminación de mercurio, pues digamos que a mí es de la parte de la ciencia, yo digo, wow, es que esta empresa es espectacular, pero ya eso es entender, si uno puede meterse como con la filigrana, pero como a mí eso me apasiona, me da mucha seguridad, me da mucha credibilidad, entonces a mí me encanta saber todos esos detalles, que casi nadie le para a otras, de los productos, pero a mí sí me gusta mucho y tratamos de compartirlos y enseñarlos mucho al grupo, entonces aquí a nuestro grupo le hacemos imposos, hacemos muchas cosas de salud, para que la gente aprenda, para que entienda por qué, porque esto es, el tema es yo cómo me cuido, o sea, yo no puedo depender únicamente de un estado que me cuida, no, mi responsabilidad es personal, cómo me cuido, los hábitos personales que cada uno de nosotros tiene que tener son individuales y por eso pues el negocio de nosotros es tan hermoso, porque no es únicamente el hecho de vender un producto, sino que es ese trabajo en todas las esferas, en liderazgo, en esa parte emocional, el manejo de la inteligencia emocional de todos nosotros, el manejo de las relaciones con las personas, el que cada uno sea mejor en su emprendimiento, en su lugar de trabajo, como esposo, como hijo, como amigo, o sea, el negocio nos hace ser mejores personas y por eso nuestra misión es le ayudamos a las personas y ayudar a las personas a ser mejores personas, entonces yo creo que es algo que pues va con nosotros totalmente, por eso nosotros en esta casa somos Abuel y hasta el último día que estemos en esta tierra con la frente en alto, estaremos muy orgullosos de estar en esa empresa, una empresa que tiene muchas patentes, Mauricio, es otra cosa que también a mí me hizo clic, cuando yo estaba ya en la editorial era un centro muy importante de investigaciones aquí en el país, alguna vez un científico me dijo, Ay Lina, pero es que a usted no le da pena vender eso, estar en ese negocio y yo me acuerdo que yo le contesté, pues no me da pena estar en una empresa que tiene más de 800 patentes, cuando aquí en 40 años en ese momento hemos sido capaces de sacar una, ¡qué barbaridad! el sequeo callado, y yo me acuerdo que en esa época yo preparaba como cosas muy potentes así, pero me daban era como más seguridad, o sea, mira Mauricio, en esa EEP hace 18 años que yo revisaba eso, Colombia sacaba en promedio 18 patentes al año, y Amway sacaba más o menos unas 20, 22 patentes al año, o sea, quiere decir que Amway como empresa es más potente que Colombia entera uniendo ingenierías medicinas todas las carreras, entonces, a mí nunca nadie me humillaba en ese centro porque yo les decía, a ver, venga, yo les muestro todo y por eso yo era feliz allá en Los Ángeles tomándome foto con Cap, pero entiéndame que es que en ese medio eso me ayudaba en mi defensa y es de sentirnos orgullosos de que es que estamos en la mejor empresa que es mío, estamos en la mejor empresa multinivel que existe en el planeta Tierra, yo eso lo tengo absolutamente claro. Claro, tenías todos los argumentos para detener el bullying, el bullying que alguna vez hiciste a tu esposo Checho, te lo estaban haciendo tus colegas en la universidad, pero te encontraron bien plantada con todos los soportes y las armas del caso para defenderte con argumentos. Mi querida Lina, bueno, ya cuando ya regresas con esa visión ya te das cuenta que el doctor Checho quien entró primero en el negocio entró a un negocio grande, un negocio serio, supremamente bien respaldado, con productos de calidad excelsa garantizados, etcétera. Entonces, para los que hacemos el proyecto en pareja, ¿cómo se, ¿a qué acuerdo llegaron de cómo trabajar en pareja? Porque la idea es unir las fortalezas de ambos, además tienen ocupación, aunque son médicos ambos, pero tienen ocupaciones distintas, ¿cómo hicieron para trabajar en equipo, poderse complementar y sacar adelante los objetivos? Bueno, Mauricio, nos costó cinco años encontrar el equilibrio, cinco años, porque nos criticábamos, porque yo quería que se hiciera las cosas como yo quería, él quería que yo las hiciera como él, pero no creíamos que además que los dos somos muy líderes, entonces, eso no es fácil, porque entonces éramos, teníamos muchos conflictos, pero no logramos entender cómo aprovechar las fortalezas de ambos para hacer el equipo, un equipo de máxima eficacia, como se llama uno de nuestros hijitos ahora en el negocio Andrés Cop, el equipo de máxima eficacia, cinco años, peleábamos, no nos entendíamos, hasta que entendimos y leer mucho sobre entender los tipos de temperamento, yo creo que eso es muy importante, yo soy súper colérica, melancólica, entonces soy bien mandona y máxima perfección y Sergio es sanguíneo y colérico, entonces muy alegre y también en los momentos hay que ser hacedor, es hacedor, pero lograr el equilibrio, entonces nosotros sí tenemos como unos puestos o unos roles, aprendimos a tener unos roles en el negocio, entonces por ejemplo, Sergio es muy bueno para dar los planes, entonces él siempre va a ser la primera opción, él es la máquina de dar planes, le digo yo, como yo soy muy organizada, muy melancólica, yo soy la que me encargo de todas las finanzas, de el inventario, de tener todo organizado, de los pedidos, de que Sergio no se le vaya nada el tiempo en esas cosas, mira cómo aprendimos a trabajar ahí, por ejemplo, a mí me gustan mucho los números, entonces yo soy muy buena explicando ya la parte de los, Sergio te pone a soñar, te pone a volar, te va a mandar a recorrer todo el mundo, todo, y cuando ya hay que empezar a aterrizar en el planeta Tierra, entonces ya Sergio es, bueno, ya están listos como para que se sienten con usted, para que yo no los vaya, porque entonces yo, a ver, yo soy como muy, ¿cómo lo decimos? A ver, intensa, organizada, y quiero que la gente haga las cosas bien, entonces, si usted no hace nada, a mí no me duele nada decirle, no Mauricio, no seas tan vago, pues no, ponete a hacer las cosas bien, hay gente que no va a tomar eso de buena manera, ¿cierto? Entonces por eso Sergio los prepara antes de que lleguen a mi hermano. Les hace una inducción, una sensibilización, sensibilización. No, si no, que él dice, vea, estos ya quieren, no, entonces venga, yo le encierro como es un cierre, vamos a hacer esto, ¿cierto? Entonces mire que tan bonito porque los dos entendimos cómo, sí, cómo potenciarnos, cómo potenciarnos los dos. Sí, eso es muy importante. Sí, pero mucho, los dos somos, obviamente también como profesores los dos somos buenos para explicar los productos y todo, pero digamos que también ahí yo soy muy apasionada por enseñar, o por compartir mucho, que la gente esté muy bien en toda la línea de nutrición y belleza y ya pues con el equipo también nos apalancamos para aprender bien y cómo engranarlos, o sea, ya no hacemos un evento únicamente de nutrición, no, el evento ojalá que tenga las tres, belleza, nutrición y hogar, porque cómo es sostenibilidad, salud, bienestar y sostenibilidad, así es que le estamos llamando este año a nuestros eventos, así de. Bien, yo quiero resaltar algo que mencionaste al inicio de hablar del trabajo en pareja y es que al comienzo se criticaba mucho, se cuestionaban, había como una puja, una riña ahí entre ustedes y eso por ahí hay que empezar, para todos los que están haciendo negocio en pareja lo que pretenden hacer es muy importante que siempre se edifique mutuamente tanto en público como en privado, que nunca haya esa crítica, ese reproche, ese juzgamiento y es que fue que tú no hiciste, entonces echan las culpas de uno al otro y eso es completamente contraproducente, desgasta y frena cualquier tipo de crecimiento. Mi doctora Lina, de los retos más importantes que ustedes recuerden como pareja dentro del negocio que hayan tenido y que obviamente que lo hayan podido superar aparte de este arranque, ¿recuerdas alguno? No, es que al principio tuvimos muchos, imagínense que una vez Mauricio le tiré un tacón hacia el barrio, le volé hacia un tacón. Uy, qué susto, qué agresividad, ¿por qué fue? No, yo no sé, o sea, me ofusco, mire, otra cosa porque yo le decía, no es solo, o sea, o sea, yo, para mí es muy importante la eficacia o la efectividad, entonces, mucho cuidado con eso porque entonces usted todo el día está afuera, afuera y cuál es la productividad en que se mide, la gente ingresó, hizo pedidos, sí o no, entonces yo empezaba casi como a mirar los indicadores y entonces, a ver Sergio, si vamos a mover entre los dos porque en esa época entre los dos movíamos 1.200 puntos personales y cuál era el trato, usted mueve 600 y yo 600 y nos vemos el último día del mes y no me vaya a llegar aquí a decir que no lo hice, ni yo tampoco. Ahora, así era el trato que teníamos en esa época, bueno, entonces, es que encontrar ese, encontrar ese que yo les dije, no, nosotros tuvimos muchas, muchas diferencias, les digo muchas, o sea, es que es incontable la diferencia. Pero mira, pero aún así, es para que te interrumpa, Lina, pero aún así, ustedes supieron, digamos, superarlas, se organizaron, no fue sencillo, el problema es que mucha gente se escuda en eso para no hacer negocio y hemos visto varias para el negocio que ya no están y el pretexto es, no, no pudimos entender, peleábamos mucho, era prácticamente o el matrimonio o el negocio y le echan la culpa al negocio cuando es un tema de ellos mismos, de poder arbonizar, de poder gestionar correctamente sus emociones, es un asunto de inteligencia emocional, cómo van a perder semejante oportunidad porque no se pueden entender en pareja, yo no me explico eso, ustedes tuvieron muchas dificultades durante años como lo comentas y lo plausible y lo meritoso es que salieron adelante y lograron sus sueños y viajar el mundo y sacar sus hijos adelante, muy buena educación, construir su casa, la casa de sus sueños, pero porque se retaron y se lo propusieron. Sí, es verdad Mauricio, una vez hubo un momento muy crítico, lo contamos mucho en los seminarios, porque yo me enfrento a Sergio y le digo lo que toca decir, tú vas a tener que elegir Sergio si es el negocio o yo y Sergio se acercó con esa nobleza, me dio un beso en la frente y me dijo el negocio, ay, Mauricio, a mí me hervía la sangre de la ira, pero yo ese día entendí que este era el proyecto de vida de Sergio, que yo no lo podía atacar porque si no nos íbamos a separar, o sea, que yo tenía que apoyar, y con deudas además, nada, como con 300, 400 millones de pesos en deudas, no, que teníamos que, o sea, la primera empresa de la familia, entonces, yo creo que hay que nos ayudó mucho la lectura, porque entonces Sergio me regaló un libro para él no decirme es que mire, usted es colérica, mire, cierto, él no me dijo eso, él me dijo hagamos una tregua y en la tregua me dice hagamos una tregua, te vas a leer dos libros, Lina, y no te vuelvo a pedir nada más, si no te gusta no vuelves a leer nada más, y entonces Sergio me recomienda cómo ganar amigos e influir en las otras personas, creo que lo necesitaba, un mensaje contundente, sí, y el otro libro que él me recomendó en ese momento fue Enriquezca su personalidad, entonces cuando yo empecé a leer el libro no era Sergio el que me estaba diciendo cómo era, sino ya yo empecé a entender muchas cosas y empecé a entender pues cómo era Sergio, cierto, entonces yo creo que ese, esa capacitación o esa formación que tenemos nosotros en el negocio es muy buena y nos va a aprender a, nos va a enseñar a vivir mejor, vivir mejor en las familias, con la pareja, tener más tolerancia a entender a la gente, yo creo que eso es un, nos volvemos muy fuertes todos nosotros, pienso yo en inteligencia emocional, en ese relacionamiento con las personas. Sí, no, total, por eso, mira, me encanta que es este ejemplo por la importancia de la lectura, mucha gente no, no le da, no dimensiona el poder de la importancia de la lectura, cree que con escuchar los audios e ir a los eventos de vez en cuando, cuando tiene invitado, cuando está de ánimo es suficiente, pero la lectura es supremamente fundamental. para ir terminando mi querida Lina, bueno, hace poco tiempo has vuelto a la academia y has vuelto a ser no solamente docente, sino directiva docente y eres decana de la Facultad de la Salud de una universidad privada en Medellín y nos contaba Checho, cuando nos vimos personalmente a raíz del seminario que vino a dictarnos acá, que has puesto en práctica muchos aprendizajes de este programa educativo que forma emprendedores, que forma líderes y que estás provocando cambios significativos, revolucionarios allí en la universidad, cosa que es muy complicado porque la universidad es en general una estructura muy lenta y pesada. Cuéntanos un poco de qué manera estás revirtiendo en la academia ahora desde tu cargo de decana y con toda la visión y la mentalidad empresarial que has desarrollado cómo has venido provocando esos cambios y qué tipo de cambios nos quisieras compartir en estos minutos. Bueno, a ver, aquí les cuento, yo volví a la academia en el 2018 como profesora normal, quería solamente dar unas horitas ahí, me hacía mucha falta la academia y bueno, empecé poco a poco pero creo que ese puesto precisamente que estoy en este momento creo que es el ejemplo de todo ese liderazgo que se han construido todos estos años y el haber leído y prepararnos tanto pues hizo que al llegar a la universidad rápidamente sobre esa elever y que pudiera pues yo apliqué ese puesto normal compitiendo con la gente normal y pues con los que se postularon y bueno, y gané esa convocatoria. Ha sido muy interesante porque fue Mauricio y también yo por eso por eso nosotros queríamos volver porque aquí somos muy críticos al sistema educativo tradicional de hecho María Alejandra y Felipe Felipe fue hasta primero de primaria al colegio y él fue homeschool eso nos dará para conversar otro día hablamos de ese tema pero queríamos dejar de criticar únicamente que estábamos en contra del sistema educativo sino que pudiéramos volver al sistema educativo a transformarlo excelente entonces cuando volvemos ahí al sistema educativo a transformarlo yo pues volví a dar genética que era lo que siempre daba pero empecé a dar mi curso de emprendimiento entonces era Dios mío una facultad de medicina que estén dando un curso de emprendimiento y que lo estén dando de la médica fue lo primero que yo empecé a hacer el curso de emprendimiento ahí porque estaba únicamente como docente podía controlar únicamente lo que yo hacía pero digamos que ahora como decana es una posición mucho más bonita porque es que ya se pueden hacer cosas muy interesantes entonces por ejemplo ya a nivel nacional la universidad tiene cinco sedes a nivel nacional y el emprendimiento es algo que tienen que tener todas las instituciones por ley entonces ha sido fascinante para mí que por ejemplo en la universidad se contrataron incluso unas niñas de la universidad pontificia bolivariana para crear el centro del emprendimiento de la universidad y yo soy la decana que apoya ese proyecto del emprendimiento entonces esas cosas no se hacían entonces hay un día al semestre que como que era como probía las ventas y en los colegios también muchas veces prohíben todas esas cosas no venga como potenciamos las cosas para que los muchachos entiendan que no solamente no es médico sino que usted se puede proyectar en diferentes cosas entonces es muy lindo porque no es solo con los estudiantes sino que proyectamos a los profesores a los estudiantes y a la comunidad entonces ya se hacen ferias de emprendimiento se hacen ferias tenemos invitados internacionales o sea se está dándole movimiento a todo eso porque es que el emprendimiento no solamente digamos es que un emprendedor somos emprendedores en muchas cosas de la vida usted emprende con una familia usted emprende en su trabajo tradicional en los proyectos que usted esté haciendo entonces esos valores todas esas cosas del emprendimiento me ha permitido como ser muy visionaria y creo que nosotros con todos esos viajes que vamos teniendo nosotros tenemos una visión global del mundo espectacular con todas las cosas que queremos para nuestros jóvenes para los muchachos de proyectar de acompañar a esos muchachos en toda esta parte global y siempre estamos ahí para decir yo soy doctor y emprendedor o sea buenísimo que quiere viajar porque yo tengo un cuadrito bien lindo allá como uno que tengo acá de muchos viajes entonces yo sí les digo créanme que estos viajes yo no los pude hacer con los ingresos de médica estos viajes los hicimos con la vida del emprendimiento pero tú puedes ser me encanta eso yo soy doctor y emprendedor buenísimo eso mi querida Lina en estos dos minutos que nos quedan si eres tan gentil para las personas que están comenzando su negocio Amway en particular o si están iniciando su emprendimiento en el network marketing que están en su primer año puede ser o en sus primeros meses que todavía no han logrado la primera calificación importante qué recomendación en este momento te nace de corazón compartirles bueno miren yo de todo corazón quisiera decirles que tengan como esa actitud cuando uno entra al colegio a la universidad de uno querer ser el mejor estudiante en este mundo del emprendimiento y qué hace el mejor estudiante el mejor estudiante del negocio entonces escucha audios se lee un libro al mes se conecta todo lo que puede hace todo lo que su líder lo invita se va llenando de toda esa inspiración aprende a mover los productos porque solamente se aprende haciendo entonces aquí no hay que tener dos años o cinco años como en una universidad para que uno al final pueda salir a aplicarlo yo creo que eso es algo bonito que tiene medicina que uno a la vez va aprendiendo a suturar desde pequeño y lo va haciendo pero la mayoría de carreras Mauricio tienen una disociación impresionante entre la teoría práctica entonces se gradúan de administración de empresas y salen y no saben nada cómo se negocian dólares no sabemos más nosotros que bueno no saben muchas cosas aplicadas entonces aquí hay una coherencia impresionante entre entre el hacer se aprende haciendo entonces ser como muy comprometidos con cada uno de ustedes Mauricio porque aquí nadie es jefe de nadie entonces usted tiene que ser su propio jefe pero entonces usted propóngase ser como si usted es su propio jefe propóngase usted ser su mejor empleado y el mejor empleado digámoslo así cumple con las cosas que se compromete yo creo que sería lo más básico lean escuche prepárese y aprender a comercializar desde el principio si ustedes ganan dinero desde el primer mes no se quedan fue lo que nos pasó a nosotros uno como sería un negocio por Dios que produce dinero no usted se va a quedar pero si usted entra y no hace las cosas bien no se capacita no se educa no aprende los productos entonces no te queda más difícil comercializar te queda más difícil ir invitando a la gente a crecer en negocio y por lo tanto entonces más difícil o menos ingresos entonces la ley la palanca de un tercero no vaya a un evento solo es otro otro gran consejo que yo les daría a Mauricio si usted quiere que sea en el negocio lo próximo que tenga sea la junta sea el seminario no vaya solo llévese a alguien no tranquilo yo entonces les estaba diciendo que en esas recomendaciones no vayan solos a un evento o sea si usted es muy bueno solo si usted va a crecer un poquito pero es que lo lindo del negocio es aprender a crecer con un equipo no vayan solos no vayan solos